En apenas dos cuadras de asfaltado, que también sirve como el mercadillo para la feria semanal en el distrito de Huancán, todos los jueves ronda el peligro por estos buzones sin tapa, los mismos que permanecen en esas condiciones desde hace varios meses, según denunciaron los afligidos transeúntes. Distraídas por realizar alguna de sus compras habituales, acuden muchas madres de familia y sus pequeños hijos. Un descuido podría ser fatal. Felizmente, hasta el momento no han sucedido accidentes que lamentar. Desconfiados en ser escuchados para solucionar este grave problema, los vecinos de esta localidad se excusaron de hacer públicas sus denuncias, afirmando que en varias oportunidades acudieron a la municipalidad distrital y hasta la fecha nadie ha intervenido para remediar esta situación. Todos los jueves, el tránsito de peatones y mototaxis se incrementa en esta vía, que en sus dos cuadras de asfalto presenta dos buzones sin tapa desde hace varios meses. Descuido que refleja la poca capacidad de sus autoridades locales para solucionar pequeños problemas que podrían originar semejantes daños.